¿Cómo se ha desarrollado la medicina moderna y las diversas especialidades médicas y quirúrgicas? En el capítulo anterior nos habíamos contado cómo se había desarrollado la medicina moderna y las diversas especialidades médicas y quirúrgicas, sobre todo a principios, en el primer tercio del siglo pasado. Pero hoy nos centraremos en contar cómo hemos llegado a la cardiología actual, con un conocimiento muy exhaustivo de lo que es el corazón, tanto a nivel celular e incluso molecular, así como el funcionamiento del aparato circulatorio. Estamos en la Biblioteca de Historia de la Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Yo soy el doctor Carlos Macaya, catedrático de cardiología de esta misma universidad y jefe del servicio de cardiología del Hospital Clínico de San Carlos. Los hitos o las aportaciones más importantes de la cardiología moderna, de la cardiología actual, van a venir de la mano del desarrollo tecnológico que se va a producir después de las dos guerras mundiales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y son tan extensos, abarcan tanto que yo los voy a presentar de dos formas, pero casi paralelas. Su desarrollo es paralelo y es simultáneo, que son cómo aparecen los procedimientos diagnósticos de precisión de las enfermedades cardiovasculares y cómo, de forma también paralela, van a desarrollarse los procedimientos terapéuticos, desde los fármacos a diversas intervenciones. En cuanto a los procedimientos diagnósticos, el más simple, el más elemental, es un electrocardiograma. Desde aquel aparatoso electrocardiógrafo de Eindhoven, del holandés, hasta las máquinas actuales. Son unas máquinas portátiles muy sencillas, que todo el mundo conoce, porque todo el mundo se ha hecho un electrocardiograma, y que además son inteligentes, son capaces de ser interpretados de forma automática. Pero es que hoy en día ya, con los teléfonos estos inteligentes, ya los podemos acercar al corazón y nos da unos trazados electrocardiográficos, e incluso una interpretación de los mismos, y los podemos remitir a nuestro cardiólogo para que los corrija o los reinterprete. Este es, indudablemente, uno de los desarrollos de las ventajas más importantes que ha habido en los procedimientos diagnósticos y, además, muy elemental. Pero vamos a otro también, otro que va de la mano de los rayos X. Los rayos X en medicina se empiezan a aplicar a principios del siglo XX, y vemos las radiografías de toras, vemos la fluoroscopia, y empezamos a ver la silueta cardíaca, e incluso a inferir lo que son las cavidades cardíacas. Bien, pues con la ayuda de los rayos X, unos médicos, indudablemente, pues muy atrevidos, diríamos casi osados, fueron capaces de introducirse, incluso él mismo, el doctor Forsman, que fue un alemán, un catéter por la vena, y se introdujo el catéter, ese tubito de plástico, hasta el corazón, y se fue a hacer una radiografía. Algo más tarde, otros cardiólogos, que fue el doctor Kurnar en Francia, o Richards en Estados Unidos, introdujeron ya catéteres, tubitos de plástico, llegaron al corazón, llegaron y tomaron medidas del corazón, tomaron presiones de las diferentes cavidades cardíacas, se navegaban, se paseaban por el corazón, tomaban muestras de sangre del corazón, y se creó ya lo que se llamó el cateterismo, que tenía el nombre de, por los catéteres, esos tubos de plástico cardíaco, y que se introducían por venas o arterias, por vía femoral, o por los brazos también, y se llegaba al corazón. A estos médicos, cuyos procedimientos, ojo, que habían sido incluso muy cuestionados por la comunidad médica, más tarde, en la segunda mitad del siglo pasado, se les fue reconocido su contribución, concediéndoseles el premio Nobel de Medicina. Pero fue sobre los años 1960, cuando unos cardiólogos ingeniosos desarrollaron unos catéteres especiales para introducirse en el origen de las arterias coronarias en la aorta. Entonces, se inyectaba contraste y podíamos ver todo lo que es la arteria coronaria, las dos arterias coronarias que configuran lo que llamamos el árbol coronario, e identificar dónde estaban las placas ateroscleróticas y las obstrucciones coronarias que iban a producir los infartos, las anginas y las muertes repentinas. Unos años más tarde, incluso, otros cardiólogos atrevidos llegaron a dilatar con el inflado de balón esas obstrucciones y abrieron el campo a lo que es la cardiología intervencionista. Y, por último, vamos a hablar de las técnicas de imagen cardíaca que tanto han contribuido al diagnóstico preciso de las enfermedades cardiovasculares. Y estas técnicas, la clave fue el ecocardiógrafo. El ecocardiógrafo tiene su origen en el sonar radar de los submarinos que se desarrolla la tecnología en la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a emplear en la ginecología, especialmente la obstetricia, para el seguimiento de los embarazos, pero también se emplea en el corazón. Y en el corazón se llama la ecocardiografía. Hoy en día, la ecocardiografía ha tenido un desarrollo tremendo, una ecocardiografía que pasó de un solo plano a ser biplanar y ahora mismo es tridimensional, y podemos ver todas las cavidades cardíacas, podemos ver las válvulas, con una exactitud, una precisión tremenda. Y si a eso le añadimos el desarrollo del Doppler cardíaco, medidas de flujo, pues podemos ya conocer prácticamente de una forma no invasiva el comportamiento del corazón y de todos los elementos del miocardio, incluso de las válvulas, y su funcionamiento en términos de apertura y cierre correcto. Pero no termina ahí la imagen cardiovascular. La imagen cardiovascular se extiende utilizando los grandes equipos de rayos X. Los grandes equipos, que son los escáneres, los llamados TACs, que utilizan radiación, y con estos TACs ya podemos ver las arterias coronarias. El gran reto que tenía, porque con el ecocardiograma veíamos válvulas, veíamos cavidades, pero no veíamos las arterias coronarias. Y ahora con el TAC, el TAC coronario, el escáner coronario, podemos ver un árbol coronario y podemos ver si hay o no hay lesiones coronarias. Pero también otro gran equipo, que es la resonancia magnética, que no emite radiación, o sea que no nos radiamos, permite obtener unas imágenes tanto anatómicas, pero sobre todo a nivel funcional del corazón, y ver que el corazón se contrae adecuadamente, ver que el corazón está infartado, o no está infartado, es viable una zona de tejida o no, y esto es clave a la hora de tomar decisiones. Pero bien, esto han sido los procedimientos diagnósticos. Ahora diagnosticamos muy pronto, y en fase incluso preclínica, antes de que aparezcan los síntomas, en muchos chequeos, enfermedades cardiovasculares. Pero vamos a ver cómo han evolucionado hasta la cardiología de hoy en día, los tratamientos. Sabíamos desde la edad antigua, la famosa planta digital es purpúrea, de la digital que ayudaba al corazón, a ese corazón que fallaba, que entraba en insuficiencia cardíaca. Pero bien, han sido en los últimos 40 años, cuando se han desarrollado fármacos específicos para las enfermedades cardiovasculares. Y entre ellos tenemos desde la famosa aspirina, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, como un antiagregante que hace más líquida la sangre y que evita que se forman trombos, hasta los más novedosos, antiagregantes plaquedarios, más potentes que la aspirina, los anticoagulantes, tenemos el sintrón antiguo, ahora han venido unos nuevos anticoagulantes, pero es que también se han desarrollado fármacos, medicamentos para controlar la tensión, se llaman los beta-bloqueantes, estos fármacos que prácticamente casi todos los enfermos cardiópatas es casi de obligado cumplimiento que los estén tomando. Y luego tenemos unos medicamentos que nos bajan el colesterol, que es otro factor de riesgo de enfermedad cardiovascular y que son las famosas estatinas que se han generalizado su uso, son de los medicamentos número uno a nivel mundial a la orden de las prescripciones, pero no olvidemos otros más sencillos como son los diuréticos, desde el Segurí para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, vasodilatadores para el alivio, incluso no solo de la tensión arterial, sino también de la angina. Con ese armamentario terapéutico de fármacos hemos llegado a polimedicar a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, porque no hay que olvidar que es una enfermedad crónica. Pero a pesar de esa polimedicación le tenemos que estar muy agradecidos, porque no solamente hemos mejorado la calidad de vida de estos pacientes en el sentido de tener menos angina, poder menos asfixia, subir mayor capacidad de ejercicio, sino que en los últimos 30 años hemos llegado a reducir la mortalidad por enfermedad cardiovascular pues casi un 300%, lo cual es una reducción tremenda. Hoy en día se mueren aproximadamente 150 pacientes por 100.000 habitantes en lugar de los 450 que se morían hace 30 años. Pero también en los procedimientos terapéuticos ha habido otras contribuciones importantes. El diagnóstico de lo que era la parada cardíaca, pero sobre todo el mantenimiento de la circulación mediante el mensaje cardíaco dio origen posteriormente a las descargas eléctricas mediante unas palas que se aplicaban en el toras y lo que se llamó la desfibrilación eléctrica externa que se empezó a aplicar en las unidades coronarias, estamos hablando al principio de los años 60 y sobre todo de los años 70, los desfibriladores externos. Estos han salvado muchas vidas por arritmias malignas y ha ayudado prácticamente a resucitar la resucitación cardiopulmonar, como se llama, enfermos que de otra manera se daban por muertos. Pero claro, estos desfibriladores externos eran unos armatostes, hoy en día se han reducido en tamaño, se han abaratado y los tenemos incluso por la calle donde hay grandes supermercados, en farmacias, en lugares de grandes concentraciones de población que con el conocimiento de la resucitación cardiopulmonar por la sociedad civil pues se está logrando salvar muchas vidas. Pero a nivel interno y de cara a curar los trastornos del ritmo cardíaco, los problemas eléctricos del corazón, también se desarrollaron unos aparatos que se llamaban marcapasos. Los marcapasos eran simplemente unos cables que se introducían en el corazón y que eran estimulados mediante unas baterías a un ritmo, un ritmo cardíaco normal, entre 70-80 latidos por minuto. Estos fueron los primeros marcapasos cuyas baterías o pilas se colocaban aquí a nivel pectoral o pectoral generalmente izquierdo o pectoral derecho, eran de gran tamaño y hoy en día se han reducido a lo que son baterías mucho más pequeñas y sobre todo mucho más duraderas. Las primeras duraban solo tres años. Hoy en día se ponen marcapasos que duran hasta 15 años las baterías. Pero más aún, estas baterías, estas pilas, se han, diríamos, informatizado y se les ha añadido inteligencia artificial de tal manera que ya el pequeño ordenador que tenemos aquí con la batería es capaz de diagnosticar arritmias malignas del corazón y automáticamente del diagnóstico actuar por sí solo y hacer unas desfibrilaciones internas. Ya no hace falta la pala externa. Entonces, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sufrir arritmias malignas y morir de forma súbita, se les pone lo que es el desfibrilador automático implantable que lo van a llevar ellos como una especie de marcapaso superinteligente. ¿Cuándo aparece la cirugía cardíaca? La cirugía cardíaca, lógicamente, pues va a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial cuando se, diríamos, se desarrolla la anestesia. La anestesia al paciente no va a tener dolor, el paciente lo podemos tener durante incluso horas completamente anestesiado en una sedación muy profunda, pero también cuando se descubren los grupos sanguíneos y que nos permite transfundir porque en las operaciones de corazón se puede perder y de hecho se pierde en muchas de ellas mucha cantidad de sangre y se necesita la transfusión. Estos dos hechos, o sea, la aparición o el desarrollo de la anestesia general y los grupos sanguíneos para poder transfundir permite que los cirujanos se atrevan a abrir la caja torácica y abrir el corazón y comiencen a reparar los defectos y las malformaciones cardíacas. Pero es con el desarrollo de las máquinas, de la bomba de corazón pulmón, de la bomba extracorpórea, donde nos permite parar el corazón y que esa bomba permita oxigenar la sangre que hacer de pulmón y además bombearla para que el cerebro no se quede parado, le llegue sangre al cerebro y al resto de los órganos del cuerpo humano, lo que va a permitir acceder al interior del corazón y nos va a permitir cambiar válvulas cardíacas y colocar incluso prótesis, prótesis cardíacas a los cirujanos, prótesis mitrales, prótesis aórticas, etc. Y algo más adelante, ya esto es en la parte, diríamos, final del siglo pasado, es cuando se inicia por el doctor Favaloro la cirugía coronaria, la cirugía de bypass coronaria para una enfermedad que hoy en día es prácticamente la pandemia de nuestro siglo, en enfermedades cardiovasculares, la cirugía vascular coronaria, que es mediante el uso de bypass y esto viene culminado con el desarrollo también del primer trasplante cardíaco, imagínense ustedes trasplantar el corazón y fue en Sudáfrica el doctor Christian Barnard cuando se atreve a cambiar un corazón no por otro de un donante. En fin, todos estos avances médicos en la cardiología tanto a nivel diagnóstico como terapéutico nos ha conducido a lo que es la cardiología actual en su forma de evitar las enfermedades y la forma de ejercerla por los cardiólogos y de hecho hoy en día tenemos fragmentada esta cardiología en diversas subespecialidades y tenemos cardiólogos que son expertos en imagen cardíaca tenemos por supuesto los cardiólogos clínicos que son generalistas de la cardiología tenemos cardiólogos expertos en arritmias cardiólogos expertos en críticos cardiovasculares o insuficiencia cardíaca y tenemos también cardiólogos expertos en el cateterismo cardíaco en el diagnóstico y en el terapéutico y es lo que llamamos los cardiólogos intervencionistas que con catéteres no son no sólo capaces de diagnosticar sino de tratar las enfermedades cardiovasculares pero eso lo contaremos en el próximo capítulo